Pese a que será hasta el próximo lunes cuando se formalice el nombramiento de los titulares de las nuevas dependencias estatales, el gobernador Miguel Alonso Reyes afirmó que no habrá sorpresas. Dijo que esperará el 7 de enero cuando las actividades en la administración estatal se normalicen y los trabajadores regresen a laborar después del periodo vacacional de invierno. En su primer mensaje de Año Nuevo, el mandatario dijo que el antes contralor Guillermo Guisar Carranza será quien encabece la nueva secretaria de la función. La mañana de este viernes, el mandatario estatal se dejó ver con el extitular de la extinta secretaria de Obras Públicas, Luis Alfonso Pechat Bustamante, quien podría ser el secretario de Infraestructura. Por su parte, Alonso Reyes no descartó que los jefes de sector se conviertan en los titulares de las nuevas secretarías. En entrevista colectiva, afirmó que están listos los reglamentos para las recientes áreas administrativas, que con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública iniciará en su funcionamiento el 1 de enero. Insistió en que este cambio no generará despidos, solo reacomodó de personal y reasignación de funciones. Aunque no reveló más designaciones más que el de Guisar Carranza, informó que con detalle se darán a conocer a inicios de la semana entrante. Además expuso que a los trabajadores de las dependencias que se fusionarán, se les pagará la primera quincena de este mes completa. Para NTR, Areli Regalado.